¿Te animas a enfrentarme de mundiales? Nadie sabe más que yo. Este 14 de mayo arranca 8 escalones camino al mundial. Los espero, los desafío. 8 escalones camino al mundial. Por Nat Gio y Fox Sports. Esto es los 8 escalones camino al mundial. Los 8 escalones camino al mundial. Estreno lunes 14 de mayo a las 10 de la noche por National Geographic. ¡Gracias!